ahora todos los días especial así que todo cristiano que me está oyendo ya está pensando en esa fiesta mundana pagana que los católicos inventaron arrepiente no ha empezado, ese no es el mensaje pero como siempre hay que dar advertencia al pueblo de Dios esta semana en Estados Unidos se está haciendo se está haciendo culto al diablo hermano y nosotros dormimos en la casa los brujos toda esta semana le está haciendo vigilia al diablo y tú roncando despiértate tú que duermes nosotros también hagamos oración en nuestro hogar para poner cobertura la sangre de Cristo en nuestra casa para que no haya diablo ni brujo que toque nuestra morada hermanos esta semana honjamos nuestra casa con la presencia gloriosa de Jesús pero muchos hermanos están durmiendo y los brujos celebrando culto al diablo imagínese hermano como que la iglesia está dormida pero deja que el evangelio entre en tu casa es el mensaje de hoy deja que el evangelio entre en tu casa libro de San Lucas ese hermano le gusta exhortar no hermano no es que nos guste Dios ama a su pueblo Dios ama enseñarle a su iglesia el problema es que a nosotros nos cae mal cuando nos empiezan a hablar de la verdad del evangelio para el mundo todo es bueno pero nosotros que ya somos cristianos debemos entender que nuestra vida pasada quedó y aquí todas las cosas son nuevas de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron que triste hermano hoy en día en las iglesias hasta árbol tienen ya Dios reprenda al diablo hermanos si usted está en una iglesia donde ya pusieron árbol salga corriendo que es satánico es diabólico el pastor tiene pacto con el diablo hoy en día muchos tiemblan cuando predicamos cuando hablamos de esa situación que se está viviendo hoy en día en las iglesias pero por qué porque todo porque el pastor le gusta agradar a los hombres a los hombres mundanos que están en la iglesia porque no son cristianos el cristiano ama a Dios el cristiano deja al mundo y cambia de vida oiga San Lucas 7 1 leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y su Santo Espíritu dice Dios así su palabra después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía entró a Capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo a punto de morir y cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digno es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo cual ni aún me tuve por digno de venir pero di la palabra a mi siervo sanará porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi orden y digo este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía o digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo vamos hoy a orar padre en el nombre de Jesús la gloria y honra la alabanza es tuya mi Dios mi Rey mi Redentor creemos que tu fidelidad es grande y tu amor es poderoso para con nosotros oh Señor tu glorioso evangelio es santo en todo tiempo este evangelio divino celestial que tu enviaste a través de tu hijo para con nosotros tiene poder para libertar al cautivo para sanar al enfermo para hacer ver al ciego para hacer oír al sordo hablar al mudo para levantar al paralítico y padre en el nombre de Jesús yo reconozco que siervo inútil soy delante de ti pero úsame según tu voluntad y según padre tu santo espíritu habla hoy a nuestra vida a tu pueblo padre haznos entender padre tu palabra oh Señor rompe cadena hasta dura reprende toda brujería hechicería toda oposición de las tinieblas padre gloríficate padre en el nombre de Jesús padre manifiestate en el nombre de Jesús sanar alermo liberta al cautivo opera milagro padre mío opera a través con el poder de tu palabra oh Señor haz milagro esta noche oh Señor activa al muerto despierta al dormido padre en el nombre de Jesús te rogamos todo en el nombre de Jesús ahora Dios manifiestate ahora padre gloríficate a todos los oyentes a todos los que ven padre que los que oigan sean impactadas por tu palabra padre que los que oigan sean con tu poder padre en el nombre de Jesús todo aquel oyente desesperado que sean activados con tu presencia oh te alabamos rey a ti la honra la gloria por los siglos y los siglos amén amén pongamos atención a la palabra porque a la palabra hay que darle reverencia a la palabra hay que darle mucha importancia porque la palabra es la que cambia al hombre deja que el evangelio entre en tu hogar este hombre era un hombre que tenía de todo pero la porción que leímos dice la biblia que este hombre tenía un susiervo enfermo y dice que este hombre mandó a unos judíos que él conocía porque él les había hecho un favor vayan con jesús y díganle que sane que venga a sanar a este mi siervo que está enfermo y dice que los judíos vienen a los pies del maestro y dice maestro tenemos a un centurión que ha sido bueno y merece que tú vayas y le hagas este milagro nos ha hecho el templo pero él necesita ahora de ti y el señor dice que atendió a la voz y el señor se fue pero al llegar cerca de donde vivía aquel centurión él mandó a otros amigos para decir otro mensaje y el mensaje era él dijo señor no eres digno para entrar en mi casa porque yo soy un hombre pecador lleno de pecado por eso ni me atreví ir para conocerte porque aún ni soy digno que me mires y dice el señor y dice aquel hombre con la porción que leímos dice pero pero como yo soy hombre que mando también así como tú le dice a Jesús yo le digo mi siervo hace esto y él lo hace y él viene y él solo tú di la palabra y mi siervo sanará que hizo entender ese hombre ese hombre sabía que Jesús era el hijo de Dios ese hombre entendió que Jesús era el rey y Jesús se maravilla de ese hombre dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre hace algo impresionante la fe de este hombre hermano que él sí reconoció que Jesús tenía autoridad para sanar pero hermanos Jesús se alegró de él de su fe pero Jesús no lo obligó a llegar hasta su casa porque porque él sólo quería el milagro él sólo quería el milagro pero no quería cambiar de vida él sabía que estaba mal y lo reconoció pero no quería cambiar él sabía que su vivir no era correcto digo maestro no soy digno para que me mires soy un pecador no soy digno a que entres en mi casa quizá muchos de nosotros podemos recibir un milagro de Dios o lo hemos recibido o muchos quieren venir y yo creo que Dios me va a sanar pero no quiere hacer un cambio en su vida pero hermanos de toda la maravilla que vemos de este hombre que el mismo señor se maravilla de él hay algo más que vemos a la luz de la revelación de Dios del Espíritu Santo que este hombre hermano no permitió que Cristo entrara en su casa este hombre reconoció su pecado reconoció como vivía en su casa hermano pero él no quería un cambio de vida cuánto de nosotros sabemos que estamos mal sabemos que vivimos mal sabemos que estamos en pecado y conocemos y creemos que Jesús es el hijo de Dios pero no queremos seguir a él pero no queremos que Cristo entre en nuestra casa nuestro hogar cuánto de los que están oyendo saben saben de Dios pero no quieren cambiar de vida pero lo lo más impresionante es de que hermanos muchas veces nosotros detenemos a Dios este hombre detuvo que el evangelio entrar en su casa si sanó a su siervo si lo sanó pero no arregló su vida su casa tú puedes obtener un milagro de Dios tú puedes ver un milagro en tu vida y Dios lo puede hacer pero no hacer un cambio en tu vida cuánta gente ha recibido un milagro de Dios pero no ha hecho un cambio de su vida muchos y este centurión no permitió que el evangelio enterara en su casa porque porque estaba en pecado porque nosotros no queremos ir a la iglesia porque vivimos en pecado porque nosotros no queremos que el evangelio entre nuestra casa nuestra vida porque no queremos cambiar de vida es que si yo acepto a Jesús voy a dejar de escuchar música mundana voy a dejar de ver fútbol ya no voy a ir en las canchas ya no voy a tomar mejor no es lo que pasó con este hombre él no dejó que dios enterara en su casa él no dejó que llegara en su hogar cuántos de nosotros sabemos que dios existe pero no queremos recibir el evangelio de jesucristo pero no queremos que el evangelio entre nuestra vida y empiece a transformarnos a limpiarnos a restaurarnos de toda malicia de nuestro corazón mucho de los que están oyendo están lejos de dios muchos de los que están oyendo tienen su vida destruida tienen su vida acabada andan en pecado en el vicio en el fútbol en el mundo escuchando música mundana con mujeres mujeres metidas con hombres tras hombres pero no dejan que el evangelio entre y local si tan solo dejásemos que cristo enterara nuestra vida para transformarnos para libertarnos para cambiarnos porque este evangelio es poder de dios para aquel que cree salvación si tú hoy crees tú vas a ser libertado deja que cristo entre y te cambie este hombre detuvo lo que dios iba a hacer en la vida de cuánto de nosotros lo que estamos oyendo hemos detenido el evangelio de jesús en nuestra vida cuánto de nosotros lo que estamos oyendo dios nos ha dicho haz un cambio en tu vida déjalo alcohol déjala droga déjala amante déjala amante y no hemos oído hemos dicho hoy no quizá mañana el mañana no existe hoy es que dejemos que el evangelio penetre en nuestro corazón es que yo no sé si pueda cambiar es que yo no sé si pueda dejar no tú aceptas Jesús tú dejas que Cristo entre en tu corazón y en tu casa y él hará el cambio y él transformará tu vida y él te libertará de toda cadena que el enemigo ha puesto en tu vida pero confiesa a Jesucristo como tu único salvador hoy estamos en los últimos tiempos que no permitimos que el evangelio entre en nuestro hogar aún los mismos cristianos hoy en día no quieren que el verdadero evangelio entre en su casa hoy en día los mismos creyentes no permiten que el evangelio entre en su hogar como hermanos si yo soy cristiano cuando hablamos cuando hablamos de ser cristiano creyentes ser discípulos de Jesús cuando dejas que el evangelio entre en tu casa en tu corazón hay un cambio en tu vida y en tu casa pero hoy la mayoría no permite que el evangelio entre en su casa porque en su casa no hay oración porque en su casa no hay alabanza para Dios nunca canta en su hogar nunca se postra a cantar una alabanza Dios cuando alguien no canta alabanza en su casa cuando alguien no ora cuando alguien no lee la palabra en su hogar cuando alguien no da tiempo a Dios en su casa será que el evangelio está en la vida y en la casa de cada persona no pero cuando el evangelio entra en el hogar cuando el evangelio entra en la casa es ahí donde hay alabanza es ahí donde hay oración es ahí donde hay lectura es ahí donde hay tiempo para Dios es ahí donde el padre esté alabando el hijo está alabando y la casa está alabando porque el evangelio llegó en el hogar pero hoy en estos días ya no se ve al padre leer biblia y dice que el evangelio entró en su corazón y dice que el evangelio entró en su vida hoy en día no se ve a la hermana de rodillas alabando a Dios en su casa ella está facebook hoy hoy en día no vas a ver el hermano leyendo la palabra sino implantado con su cara en el teléfono y es cristiano y es cristiano dice yo soy cristiano en el espíritu y en verdad yo soy adorador como vas a ser adorador que no lees palabra que no oras que no le das tiempo a Dios en tu hogar disculpame pero tú no eres ni cristiano tú eres mundano porque el cristiano permite que Cristo entre y ministra su casa hay tiempo para Dios en el hogar hay tiempo todo tiene su tiempo tiempo de trabajar tiempo de orar tiempo de cantar tiempo de todo todo tiene su tiempo pero hoy en día el evangelio no está en el hogar este centurión no quería que el evangelio entrara en su casa ¿por qué? porque estaba arruinada pero como este hombre no quería que el evangelio enterara en su casa porque si Cristo hubiera llegado en ese hogar Cristo hubiera empezado a predicarle a aquel hombre y yo estoy tan seguro estoy tan convencido que el evangelio es poder que hubiera cambiado transformado la vida y la casa de ese hombre porque no hay cambio en nuestra vida y en nuestra casa hay gente que se convirtió dice que a Cristo pero no sabe que es arrodillarse en su casa hay gente hay cristianos que en la iglesia cantan encima del altar pero en su casa ni un gloria a Dios entonces en el altar creen que vive hermanos a su nombre gloria pero en su casa pareciera sepulcro balqueados huesos secos que no quieren alabar a Dios en sus hogares y la mayoría de los cristianos aparentan tener a Dios en la iglesia pero en la casa hermano no saben orar no saben ayunar lo que saben hacer en estos tiempos es facebook y pasar tiempo en el internet hermano deja que el evangelio entre en tu casa amigo deja que el evangelio te impacte cuando el evangelio llega a la vida del hombre hay cambios grandes aunque haiga pecado aunque haiga malicia cual sea el mal que hay en una casa o en una vida sea alcoholismo drogadicción prostitución encarcelado sea asesino sea violador sea homosexual sea lesbiana cuando el evangelio llega y lo acepta aquel hombre enseguida su vida es transformada su vida es restaurada por el poder y la sangre de Jesucristo cuando el evangelio llega al corazón el evangelio hace obra gloriosa un montón de cristianos que van en la iglesia que no dan fruto de arrepentimiento todavía tienen al Barcelona y al diablo encima todavía tienen que quiera a la novela al chisme al odio a la ira al rencor al pleito a la envidia porque no dejan que Cristo entre en su hogar en su corazón para limpiar toda llaga pudrida toda hinchazón para limpiar todo odio todo ira deja que Cristo entre en tu corazón y el te limpie con su sangre preciosa con su sangre preciosa puede libertarte puede sanarte puede rescatarte de todo mal que el diablo te tiene pero este hombre este hombre no permitió que Cristo lo curara tú que me estás oyendo tú que me estás oyendo deja que el evangelio entre deja que Jesús entre y tome control de tu corazón tú que me estás oyendo que no has aceptado a Cristo tú bien sabes que por dentro hay un vacío tú bien sabes que por dentro hay una soledad que ni la música mundana lo llena que ni el fútbol que ni el dinero que ni el carro ni la casa ni el terreno porque nada lo que hay debajo de la tierra saciará al hombre sino solamente Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario por nosotros ese puede saciar el hambre y la sed que hay en ti eso puede saciar si tan solo creyeres hoy en tu interior correrán ríos de agua de vida como dice la palabra de Dios quedo hoy en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos había había un guardia en la cárcel cuando llevaron a apóstol Pablo cuando llevaron a apóstol Pablo en la cárcel había un guardia cuidando de ellos ese guardia no tenía a Cristo ese ese guardia ese policía no tenía Jesús en su corazón pero dice la palabra de Dios que Pablo y Silas empezaron a alabar a glorificar al Señor a exaltar al Señor a darle honra a darle gloria a darle alabanza a darle adoración y dice que el simiente de la cárcel empezó a tembalar empezó a hacer erupción y se rompieron la cadena de la cárcel y todo se oscureció y aquel guardia o aquel policía para que entienda más se desesperó y dijo ya escaparon todos que haré él sabía que le iban a echar la culpa porque habían escapado todos pero él se hace la pregunta estoy perdido se escaparon todos los presos estoy perdido estoy seguro que mis jefes me van a echar la culpa que haré dice que él sacó su espada y dijo me voy a matar y sacó su espada y estaba a punto de matarse cuando Saúl cuando Pablo le dijo detente aquí estamos todos seguimos vivos y dice la Biblia que aquel hombre volvió en sí y dijo hombres que queréis que yo haga para ser salvo miren la desesperación él dijo hombres que quieren que yo haga para ser salvo habrá alguien esta noche que diga oiga hermano que quiere que yo haga para llenar este vacío oiga hermano que quiere que yo haga para ser libre de esta atadura que me tiene atado hoy declárese y crea crean Jesucristo tú y tu casa serán salvos aquel hombre dijo que quieren que yo haga para ser salvo usted que se está muriendo por dentro usted que tiene problemas en la pareja usted que tiene problemas de adicción usted que tiene problemas de homosexualismo de lesbianismo usted que tiene problemas matrimoniales usted que tiene problemas personales de su alma usted grita y diga señor que quieres que yo haga y el señor te dirá cree en mí y tú y tu casa serán salvos aquel hombre levantó la mano y dijo señor que quiere que yo haga y Pablo dijo cree en el señor Jesús y tú y tu casa serán salvos el evangelio es la respuesta a lo que a ti te pasa el evangelio es la respuesta a lo que te está pasando el evangelio es la respuesta a esa vida que tú estás llevando que no tiene sentido y has buscado mil maneras como sentirte bien pero fuera de Cristo no hay otra manera para vivir alegre por eso dice la Biblia mis pasos dejo mis pasos doy y no como el mundo la da el mundo es falso Cristo es amor Cristo es misericordioso para perdonar nuestros pecados pero tenemos que arrepentirnos convertirnos de todo nuestro corazón esta noche y aquel hombre creyó en Jesús dejó que el evangelio entrara en su corazón y cuando el evangelio entra en el corazón de aquel hombre dijo vamos en mi casa que ahí posarán que lindo hermano y cuando ellos él llevó a Pablo y a Silas en su casa ocurrió algo glorioso ocurrió algo maravilloso cuando él dijo vamos en mi casa quiere decir que dejó que Cristo posara en su hogar quiere decir que dejó que Cristo entrara en su casa y cuando Cristo entró en la casa de aquel hombre dice la Biblia que todos creyeron en Jesús y el siguiente día fueron bautizados alabados y al nombre de Dios yo hermano he creído en Jesús pero en mi casa aún todavía no depende de que fruto estás dando pero sigues viendo Barcelona o eres bromista como hay cristiano que es bromista y tiene hermanos que no se han convertido como le van a creer pues peor si tu testimonio está mal delante de tu familia que no se ha convertido y quieres convertirlo tú estás muerto pero aquel hombre y él cambió su vida y dijo traje a estos hombres porque ellos me dieron salvación a través de Jesucristo imagínense ya hablando de Jesús llegó y luego los cristianitos hoy en día saliendo del culto y cómo quedó y cómo quedó el partido saliendo del culto vamos a echar una chamusca cómo tú crees que tu familia se va a arrepentir si tú ni te has arrepentido rebelde rebelde arrepiéntate conviértete al evangelio Jesucristo deja de ser rebelde en el hombre Jesús cuando hay algo real en nuestra vida tiene que impactar a nuestra familia lo que Cristo hizo en la vida que el hombre impactó a su familia cómo es que el evangelio hermano si lo llevo en mi casa cómo es eso una vida nueva un cristiano verdadero que ha llevado a Jesús en su hogar en su corazón es un cristiano que dice venite vamos a una chamusca no tengo tiempo voy a ir a orar un cristiano venite vamos a pasear no tengo tiempo tengo lectura venite no tengo tiempo es que necesito estar con Dios y venite es que no puedo ya soy de Cristo Él me ha sellado con su presencia ahora amo buscarle amo sentirle y entonces aquella persona es impactada por el evangelio que hay en ti en tu casa pero imagínate que eres cristiano y de repente hay gente que renta contigo llegas en tu casa no oras llegas en tu casa no cantas llegas en tu casa no lees Biblia y de repente y de repente te sientas en la sala a facebookear tú con tu mujer y tus hijos en el teléfono los tres demonios cabales imagínate que aquella persona se va a convertir como tu casa se va a convertir si tu tiempo para el diablo aún no para Cristo pero imagínate imagínate y cree esto en tu corazón que cambiara de vida y en vez de estar andando tú hubieras orando tú hubieras cantando tiempo para Dios vas a impactar a los que están en tu casa pero hoy en día vamos en mi iglesia hoy van a celebrar un cumpleaños que Dios reprenda al diablo imagínense estos aguas cristianos tibios que hoy en día que por un cumpleaños se convierten como en esa iglesia hay cumpleaños eso quiere decir que hay fiestas y yo ahí me quedo ah Dios reprenda al diablo arrepiéntase vamos con nosotros hay un baby shower mundano arrepiéntase Cristo viene pronto arrepentidos y convertidos aquel verdadero cristiano dice vamos en la iglesia Cristo me cambió ya no soy el mismo Él ha hecho obra grande en mi vida mira hermano cuando Cristo llega en la vida del hombre yo era idólatra a Lionel Messi yo era idólatra a Lionel Messi barcelonista pero cuando el evangelio mire hermano en la escuela y donde yo iba solo de fútbol hablaba mire noticia de fútbol para acá noticia de fútbol para allá noticia de fútbol para acá noticia tal lado para acá puro de fútbol pero cuando el evangelio impactó mi vida transformó mi corazón cuando Cristo me flechó cuando Cristo me recogió cuando Cristo me levantó a los 16 años todavía recuerdo el impacto de la unción del Espíritu que descendió en mi vida y le dije Padre cámbiame Padre levántame y cuando Él me impactó salió todo diablero de fútbol toda música mundana y desde aquel día hermano oiga y crea que predicando de Cristo estoy hablando del glorioso evangelio que cambia que transforma los corazones así como hablaba del fútbol así hablo de Cristo nadie me callaba y nadie me calla ahora para hablar de Cristo el que quiere hablar conmigo tiene que huir de Jesús porque eso es lo que ha impactado mi vida ha impactado mi casa en mi casa puro fútbol los fines de semana fútbol pero hoy los fines de la semana hay culto hay adoración para el Rey de Reyes hay alabanza lunes martes miércoles jueves viernes sábado en las canchas de fútbol pero cuando Cristo llegó lunes en la radio martes en la iglesia miércoles en la iglesia jueves en la iglesia viernes en la iglesia sábado en la iglesia domingo en la iglesia porque esa es la vida nueva así como estábamos en el mundo así ahora estamos en Cristo porque Él nos ha hecho vida nueva y para que me vengan a decir a los pastores aguados que aún el cristiano puede practicar fútbol que Dios reprenda al diablo arrepiéntase hijo Cristo viene pronto cuando el evangelio llega hace cambios en la vida del hombre cambió mi vida me sacó de la marihuana del cigarro me libertó porque creí en Él deja que el evangelio entre tu corazón y en tu casa para que haya culto en tu casa para que haya alabanza en las noches en tu hogar imagínate que digas que eres cristiano y nunca cantas en tu casa pero en el altar andas fingiendo ah Dios reprenda al diablo usted no es cristiano usted es mundano aún conviértase porque cristianos alaban la iglesia alaban su casa alaban su trabajo alaban el bus alaban su carro porque Cristo ya lo hizo libre oiga lleva el evangelio en tu casa como aquel soldado y no seas como aquel centurión que no permitió que Cristo cambiara su vida mire hermano con esto vamos a terminar mire hermano como no solo es mi vida que Cristo ha cambiado cambió la vida de muchos en la palabra cambió la vida de Demetrio un hombre justo que llegó el evangelio y fueron llenos él y su casa del Espíritu Santo de Dios oiga hermano esto la vida de Saqueo todo aquel que está oyendo que no ha aceptado a Cristo tú hoy por un momento te voy a llamar Saqueo tú que no has aceptado a Jesús por un momento te voy a llamar Saqueo Saqueo dice que Saqueo quería ver a Jesús pero él era bajo de estatura y se subió y se subió en un árbol sicomoro dice la Biblia para ver al maestro oiga bien esto oiga bien esto esto es algo grande es llamado de Dios a aquellos que no han aceptado a Jesús es llamado de Dios a aquellos que no tienen el evangelio en su corazón y en su casa porque el evangelio tiene que estar en el alma y nuestro hogar también hay que tener un altar de adoración en nuestro corazón y en nuestra casa tiene que ver alabanza y oración y lectura de la palabra en nuestro hogar para que haya un cambio en nuestra casa el evangelio tiene que estar en nuestro hogar Saqueo le dice el Señor baja de ahí date prisa que hoy voy a posar en tu casa y Saqueo al instante bajó corriendo y Jesús entró en la casa de Saqueo y empezaron a comer y mientras comían empezaron a criticar a Jesús mira este Jesús está comiendo con los pecadores y cuando Saqueo oyó que estaba hablando que Jesús estaba comiendo con los pecadores Saqueo se puso en pie y dijo regalaré todo lo que tengo a los pobres y si a alguien le he defraudado le devolveré cuadruplicadamente oiga hermano y Cristo dijo hoy ha entrado la salvación en esta casa porque cuando entra la salvación hay un arrepentimiento hay un cambio de vida hoy en día hoy en día solo acepta a Cristo y ya como que acepta a Cristo allá acepta a Cristo y dile que te cambie que te levante que te quita las cosas mundanas pero imagínate que hay muchos cristianos que que hermanos son cristianos y les gusta celebrar Navidad mundanos no son cristianos cristiano es aquel que ama todos los días a Dios y mira hermano la actitud de saqueo cuando por causa de él estaban hablando mal él dijo yo voy a cambiar mira ese pecador y ya es cristiano y nunca cambia cambia porque hoy la salvación ha entrado en tu casa el que tenga oído oiga hoy es el día de salvación en tiempo aceptable te socorrí en día de salvación oyes usted usted que no sabe cantar ni orar ni leer biblia en su casa usted hoy va a ser libre en el nombre de Jesús hoy de aquí en adelante usted va a sentir algo nuevo y va a ver algo nuevo en su vida una vida nueva en Cristo Jesús todo aquel que ha aceptado a Cristo y reconoce que hoy Dios le habló no se vaya sin Jesús hoy se compartió el mensaje de salvación y restauración paqueos que tenía un pie en el mundo y un pie en el evangelio vamos a hacer oración de fe por aquellos que van a aceptar y ya que ya son cristianos tenga cuidado porque el diablo y su brujo están haciendo culto para enfriar a la iglesia de Jesucristo pero nosotros toda esta semana oremos nuestro casa y unjamos nuestro hogar para que el diablo no gane venta que nosotros seamos hermanos fervientes en el espíritu y que Dios nos cubra con su poder no se duerma esta semana esta semana semana de guerra espíritu pero el dormido no le interesa hasta le va a poner hasta le va a poner máscara a su hijo como tan mundano y dormido y tiene al diablo en el hongo tenga cuidado porque esta semana muchos mundanos y cristianos van a disfrazar su hijo pero usted que quería disfrazarlo hoy arrepiéntase si no se lo va a llevar el diablo no mande a su hijo en la escuela es día satánico lo que están celebrando que tenga oído oiga lo que Dios está hablando a su iglesia así que todo aquel que desea aceptar a Jesús levante su mano conmigo que usted va a ser libre levante su mano conmigo que usted va a ser libre en el nombre de Jesús repite esta oración conmigo Señor Jesús hoy reconozco que tú has hablado a mi vida y reconozco mis pecados y mis rebeliones y yo creo que tú mandaste a tu único hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí ahora yo acepto a tu hijo Jesucristo como mi único salvador personal de mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu santo espíritu y libértame de tu espíritu contrario por los siglos de los siglos amén vamos a orar por todos aquellos que se sienten mal por todos aquellos cristianos que se identificaron con el mensaje y dijeron yo realmente era cristiano pero solo en la iglesia y en mi casa era más facebookero que darle tiempo a Dios y dice hoy me arrepiento todo aquel que quiera reconciliarse con Dios porque resulta que le ha dado más tiempo al facebook que a la biblia que a la oración todo aquel que desea reconciliarse ahí donde usted está usted va a recibir liberación usted va a recibir sanidad pero primero es reconciliarte con Dios antes que todas las cosas levanta tus manos conmigo y humillémonos ante Dios digámosle Padre perdónanos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret nos perdona nuestros pecados hoy nos reconciliamos Dios ante ti reconocemos Dios nuestras rebeliones reconocemos Dios nuestro pecado contra ti reconocemos que hemos dejado de levantar altars en nuestro hogar pero hoy Padre entra en nuestra casa y llena nuestro hogar de tu presencia hoy Señor entra y haz vida en mi casa Padre en el nombre Jesús repita esta oración Padre cúbre nos libertanos ahora Padre en el nombre Jesús liberta todo aquel que ha recibido Padre liberta todo aquel que ha confesado reconcilio Padre sana todo aquel enfermo Señor haz milagro Dios de liberación Padre hoy derrama tu gloria derrama tu poder levanta al débil Padre fortalece al cansado vamos a cantar esta alabanza renueva renueva renuevame señor Jesús ya no quiero ser igual renuevame renuevame Señor Jesús pon en mi tu corazón porque todo lo que hay dile al Señor Padre en el nombre Jesús cambia Padre aquellas vidas que han creído pelea por aquella vida Señor pelea por los propietarios de la radio pelea por la vida mi hermano Abel dale fuerza cada día para poder venir a predicar Padre ayúdalos cada día a poner por obra tu palabra gracias a Dios por hablarnos Padre hoy creemos sanidad en las vidas hoy creemos creemos libertad en los hogares hoy creemos restauración en los matrimonios oh Padre gracias por hablar a nuestra vida la gloria y la honra es tuya la alabanza y la adoración no nos cansamos de alabarte porque cada día nos das la fuerza Padre guíalo Dios según tu verdad y líbranos del mal y ten misericordia cada día gracias Rey gracias Espíritu Santo a ti la honra la gloria Padre por los siglos de los siglos amén y amén el Señor está en medio de nosotros usted que sigue siendo tocado por Dios llénese del Señor no se levante quédese de rodillas usted que sigue sintiendo la liberación de lo alto quédese ahí usted que está sintiendo fuego que cae no se levante doble rodillas adore al Padre usted que siente restauración libertad en su alma quédese ahí deleítese en el fuego de Dios deleítese usted que se está llenando en su hogar deleítese en el Señor yo siento una presencia en este lugar hay poder en Jesús aleluya toca a Dios a aquellos necesitados toca a Dios a aquellos débiles restaura a Dios a aquellos cansados liberta a Dios a aquellos cautivos en el nombre de Jesús reciba 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 de Dios liberación cambio de vida esta noche en el nombre de Jesús hoy ha enterado el Evangelio en muchos hogares en el nombre de Jesús Evangelio real y verdadero y no de emoción en el nombre de Jesús de la Señor todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y está en Vóltimo y no tiene donde congregarse le invitamos a congregarse en la Iglesia Evangelística Jesucristo viene pronto donde estamos congregados sirviendo al Señor trabajando la obra peleando la buena batalla para más información nuestro hermano Bel dará su número de teléfono así que hermanos la honra la gloria sea para él y adelante y el que quiera llenarse quédase de rodillas ahí en su hogar el que quiera saciarse quédese ahí y alabe al Padre en espíritu y en verdad así que nuestro hermano Bel no va a despedir a Cristo la honra la gloria amén